¿Qué es la UNAM? La quiere a su manera, a su imagen y semejanza y es evidente que se coló por ahí un conflicto que sí ha generado una gran controversia y que tiene algunas maneras de verse. A ver, lo último, quizá esto sea lo más, lo que más le puede a usted quizá interesar para compartirlo, ¿no? ¿Qué es la UNAM? No ha cerrado el caso y la UNAM va, esto lo dijo ayer, va a convocar a la ministra, a la señora Yasmín Esquivel, a la exalumna de la UNAM, Yasmín Esquivel Mosa, a que dé sus puntos de vista sobre el caso de la tesis. La UNAM revisó el asunto y le mandó a la SEP a sabiendas de lo que podía pasar. Creo que se apresuraron, ¿no? Y por cierto, no vaya a ser que también se hayan apresurado con el caso de Dani Alvis, que no por ello se exime de responsabilidad, pero hay una presunción de inocencia, ¿no? Por más que haya ahorita todo lo que hay, no vaya a ser que las cosas se reviertan y imagínense nada más el problema. Aunque, bueno, los indicadores van quedando claros hacia dónde pueden ir las cosas. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Usted y yo lo sabemos. Entonces, en el caso de la UNAM, lo que es importante es entender lo que está sucediendo en este momento, porque lo que hay que hacer es no perder de vista que detrás de las muchas críticas a la UNAM está también el cambio de rector en el mes de noviembre. Entonces, es una oportunidad para el presidente, para la 4T, para hacer de la UNAM lo que ellos quieren hacer. Cuestión muy lejana, me parece, en muchos de sus aspectos, a la autonomía, a la libertad, a la pluralidad, y a este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas que fundamentalmente se establece por la libertad y la pluralidad de las ideas, no solo a través de una. Sería terrible que entráramos en una idea de que el mundo es solo de una manera, solo porque hay ahorita un gobierno que es el que está establecido y que ganó legítimamente las elecciones y que ha ido poco a poco consolidándose en algunas áreas, pero en otras no. Entonces, vamos de nuevo a la UNAM. ¿Qué es lo que puede acabar sucediendo? La UNAM, por lo pronto, lo que necesita es ser muy clara y ser muy rápida. En la medida en que la UNAM vaya tardando en su proceso, es tiempo a favor del ruido. Y cuando hay tiempo a favor del ruido, es río revuelto, diría el dicho, ganancia de pescadores. ¿Qué es lo que sucede? Todos los que quieran meter la mano, lo van a hacer. Y sobre todo en tiempos electorales. No creo que pase mucho de aquí, en cuanto a las elecciones del Estado de México y Coahuila, en instituciones de educación superior, de no ser quizás las del Estado de México o las de Coahuila. Pero el año que entra la elección, sí va a estar competida. ¿Sabe por qué va a estar competida? Quizás no va a estar competida directamente con el tema de la elección general. A mí me parece que la elección para presidente tiene derroteros que van pintando lo que puede pasar. Pero está en juego el Congreso. Y sabe también que está en juego, y es muy importante, no puedo verlo de vista, la Ciudad de México, que pensó la izquierda que la tenía dominada, controlada, pero en las elecciones del 2021 cambiaron las cosas. Sí, la UNAM es un centro, ¿no? Es un centro, es un foco, es un faro, es un referente. Concluyendo, le diría, la UNAM tiene que resolver rápido el problema. Si le asiente la razón, rápidamente hay que hacerlo valer. Y mire, todo lo que hizo la ministra ahorita queda muy bien entredicho, porque no solamente es el tema de la tesis, sino la forma en que abordó el problema ante el tema de la tesis plagiada, fundamentalmente en el mes de diciembre y principio de enero. Bueno, aquí andamos, aquí a estar atentos a la UNAM, no solamente los que conforman la comunidad universitaria, sino también sus egresados y la sociedad en su conjunto.